...las eras, porque Sofía, hay novedades con respecto al acusado. Exactamente, porque minutos antes de las 18 fue imputado por el fiscal Gustavo Pirrelo bajo la calificación de homicidio agravado por mediar violencia de género en concurso ideal con homicidio agravado por el vínculo, conocido como femicidio, lo cual arriesga prisión perpetua con esta calificación. Recordemos que cuando estas personas son llamadas para ser imputadas, en realidad le dan la oportunidad para declarar, en este caso él no prefirió declarar, lo cual sí lo hizo, a ver, la declaración la hizo ante la tía y su hermano y gracias a eso es que el hermano fue directamente a la comisaría 36 y lo denunció por la muerte de Jessica Holguín, esta mujer que fue encontrada sin vida, atada de pies y manos y con algunos, con mecanismos de estrangulamiento, es decir, que la habían asfixiado, pero todavía resta el resultado final de la necropsia, como así también analizar otras pericias que se recogieron en el lugar de los hechos que van a ser importantes para determinar algunos detalles de cómo sucedió esta situación que terminó con la vida de esta mujer. Sofía, con la declaración de los familiares, vos recién hablabas del hermano y de una tía que los dos refirieron a la justicia, que él fue el asesino, casi que la investigación no tiene demasiada tarea que hacer. Exactamente, pero bueno, restan el resultado de esas pericias que también son importantes para determinar algunos últimos detalles para poder saber cómo ocurrió este hecho, ¿no? Sobre todo, qué pasó con Juan Manuel Tarrés durante un periodo de tiempo, entre las 18 del domingo como también las 2 del día, diríamos, las 2 de la mañana, del día lunes, que fue cuando él llega a la casa de la tía, allí en el departamento de Huayma. Y ahí le había dicho lo sucedido, le había confesado. Exactamente, le confiesa que había matado a su expareja. Algo que también ha comprobado la justicia en las últimas horas es que no habrían tenido contacto en el último tiempo. Por lo tanto... Ah, esto que se decía que por ahí habían tenido algún que otro contacto. No, al parecer no fue así. Al parecer no, y esto también es un indicador, ¿no?, de que la situación entre ellos no estaba del todo bien. Recordemos que él ya tenía denuncia previa por violencia de género y que quien había sido la denunciante era Jessica Holguín. Por lo tanto, el contexto en el cual estaba la pareja era un contexto conflictivo, difícil, ¿no? Y es por eso que todavía se sigue investigando para poder llevar adelante esta causa que seguramente llegará a juicio.